muchas gracias hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoca con mosca como pueden ver por las patentes los vehículos no estoy en chile estoy haciendo mi primera salida de pesca con mosca acá en asturias me voy a dirigir un río ya tengo mi permiso y todo como pueden ver voy a tomar la micro porque el auto no tengo la caña draga alicea 23 ya la tengo embarrilada en todo caso hoy día no va a llover voy con waders por si acaso porque voy en este caso a un lugar desconocido y además voy con cambié el chest pack por william joseph confluence voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo si quieren ver este chest pack para permitirme llevar sándwich y si hace mucho calor guardar el la espalda bueno estoy en la parada del bus aquí no se le llama a mí pero se le llama bus después tengo que hacer una combinación para ir hacia mieres entonces tengo que bajar hasta guay de lo mismo lo interesante es que aquí también se usa una tarjeta con una tarjeta vip que ya me la conseguí y a diferencia de italia voy a dejar un link en la descripción del vídeo en donde uno podía pagar con el celular aquí hay que tener la tarjeta y se demoró una semana desde que la saqué hasta que la obtuve ya me bajé en plaza la paz y ahora se supone que el próximo bus pasa a las 11.56 tengo que tomar el que pase por acá bueno se me fue el boom le pregunté el chofer si iba para ese lado me dijo que no pero en realidad si iba para allá en fin y cargué la aplicación así que ahora vamos a ir en taxi es como uve pero funciona con los taxis de españa me tocó el termina en patente jbl hola muy buenas quiere meterlo atrás no si voy bien se me pasó al bus está en taulalia es zona libre pues no tengo ni idea si zona libre sin muerte hombre si no no caminando son 10 kilómetros claro nosotros venimos de un país en chile también es igual de verde acá en donde vivíamos y también en el verano llovía así que el clima es muy similar vamos a ver si las truchas son similares ojalá que sí sí la no me está más activa la no bueno lo vamos a ver a cruzarse sí porque buscamos por donde pasamos se va a ser un alón y un caudal un sector en el que se llama entre puentes y lo bueno que acá en por lo menos en asturias la licencia de pesca vale lo mismo para extranjeros como para españoles debería 12 euros eso me costó pero en chile hay una diferencia en chile para el chileno cuesta 12 euros pero para el extranjero cuesta 30 euros y en argentina que es el país vecino que tenemos en chile para argentino también anda por los 12 13 euros pero para el extranjero en 80 euros lo que pasa es que las truchas en argentina son muy famosas y hay muchos viajes turísticos a pescar argentina o sea elegí este río porque fue uno de los ríos que se pescaron el año pasado porque el mundial de pesca con mosca del año pasado fue aquí en asturias este río hace unos años no pescaba en el caudal y en el nalón en las zonas altas de allí había mucha mina de carbón entonces se lavaba el carbón aquí se junta aquí se junta aquí se junta el nalón esa viene por la izquierda y el caudal por allí si este sector es zona libre me decía una tienda de pesca que se llama el pescador y convenía ir a las zonas libres sin muerte porque anda menos pescador y hay más probabilidades de encontrar de santa eulalia es esto si te dejo por aquí sí y a ver si bajas y bajas pues nada que se dé bien la pesca bueno ojalá que sí listo ya llegamos vamos a ver dónde cruzar y espero que no se me acabe la batería porque no sé por qué se me acaba me olvidé de apagar la cámara ya aquí vi una bajada pero se ve re bonito el río y espero que este sector no lo ves que en tanto no se ve como que lo pescaron mucho lo que sí no acá está lleno de murras igual que en chile recordad que las murras las trajeron a chile los mismos españoles luego por los waders ya aquí hay una bajada más o menos decente voy a apagarse la cámara ya finalmente estamos a pie de arriba ya amigos estamos entonces en un río de asturias con licencia en una zona libre sin muerte eso quiere decir que se puede pescar con licencia pero todas las capturas hay que devolverlas entonces vamos a probar la caña draga aliceda en 10 pies y medio numeración 23 de nano carbono cuesta 250 mil pesos bueno se lo aplique en el vídeo sólo quería mostrarles que le hice algunos tuneos lo vamos a probar con el carrete nuevo también este es el jmc jotoninf voy a dejar un link en la descripción del vídeo le hice una marca a los 20 centímetros con lápiz dorado y a los 30 40 y 50 esto está como a los 60 y algo el primer pasador así que bueno vamos a partir con una ninfa relativamente grande abajo tipo perdigón sin pelo y arriba una variación de oreja de liebre vamos a partir aquí mismo a mencionar las bolas son de 2 con 8 y 2 con 3 no quise partir con bolas grandes para ver cómo se comporta la caña lanzando bolas pequeñas y las primeras impresiones que va bastante bien bueno en el camino hacia acá me comentaba el taxista que antes estos ríos pasaban negros porque le daban carbón río arriba y que no se pescaba nada comentarles que estoy en una configuración de campeonato por lo tanto estoy con línea plástica detrás del hilo o del monofilamento y eso obviamente afecta a la distancia del lance pero lo hago así porque siempre pesco así entonces quiero saber si se siente algo diferente o qué sé yo hay una trucha se acercó seguramente la cámara no lo va a tomar a mirar las moscas pero finalmente no la tomó no era muy grande vamos a ver si es que en el swing la podemos atrapar vamos a hacer un aro y me voy a comer el sanguchito que me preparó mi señora muchas gracias cami un besito saludo a la trufita igual algo pescamos ramas ya he perdido dos truchas vista o sea pinchada pero no las pude echar a la sacadera chinguillo o copo pero descubrí que acá por lo menos los piques son totalmente distintos son muy suaves me pasa que está confundiendo fondo con pique y ahora estoy un poquito más atento así que aquí al parecer les gustan las moscas más chicas que grandes pero al parecer una de sus favoritas por lo menos con las que he tenido piques con variación de oreja de libre he estado variando más que nada el tamaño de la bola porque al principio no sentía el fondo y claro yo pensé que era la caña pero no era porque no estaba llegando el agua va más rápido de lo que parece me gustaría hacer algunas tomitas y con mi pez yo hasta el momento no podía sentir una lucha muy larga con peces estoy con un típet 7x y no he cortado así que amortigua bastante bien y como les digo hasta el momento lo que llevo usando lo que es una hora ahí tuve un pique ahí se ve una depresión así que voy a tratar de ponerle ahí lo que me falta así acostumbrarme un poquito más a la caña pero es un tema de costumbre todas las cañas son acciones distintas lleva mucho tiempo pescando con los myth maniac una temporada espera bueno con la otter y como estuve probando mucha caña en esta temporada todavía me falta un poquito para sacarle más trota a esta caña por fin la primera trucha es una trucha fario conocida también acá en españa como horreo mencionarles que la licencia que saqué me permite pescar solo truchas así que puedo venir solamente a zonas trucheras está en los 20 justo ahí se fue por fin la primera buena no es muy grande la trucha es mi primera trucha española así que bastante contento tomó la variación de bass and tail con acento flúor ahora estoy mucho más atento a lo que pasa con mi líder con mi indicador y rindió fruto mencionarles si no se los mencioné bueno esta es una línea visión ultra light nymph y estoy utilizando un hilo cmp 016 en color naranja flúor y el indicador de pique me parece que es un visión bicolor 4x bien contento con la captura salió aquí así que espero poder capturar en todo este sector más trucha obviamente voy a probar ahí el ram y así voy a ir subiendo un poquito más rápido que ahora ahora estuve subiendo relativamente rápido porque como no tenía captura pensaba en un principio que no había peces pero finalmente me di cuenta que como siempre les digo chanté la moto me comí el sándwich que me dio mi señora muchas gracias que a mí y empecé a fijarme más en lo que estaba haciendo claro estaba haciendo las cosas con poca concentración por decirlo de alguna manera y al fijarme más de mi entorno y lo que estaba pasando en el río veía cuando las peces me blanqueaban entonces determiné que no eran piedras la caña que usaba bien el pique sino que eran truchas pero a diferencia de las truchas en Chile los piques acá son un toque dejáis pasar mucho tiempo relativamente hablando y perdiste la trucha que fue lo que me pasó y ahora finalmente logré capturar ahí tenemos la segunda más chiquitita así como también la variación de moraja de liebre me ha costado pincharla qué querés que les diga me ha costado harto uyyy 18 18 o 19 me ha costado solo llevo 2 en la red pero bueno nuevamente no es culpa de la caña es culpa del pescador vamos a seguir poniéndole la tercera qué gollada jaja está muy grande voy a parafrasear eso de nuevo no ha sido capaz de capturar una trucha más grande 18 centímetros de red recordarles que las truchas que están en Chile la trucha marrón café o fario es traída desde Europa y la trucha marrón café o fario que está en Estados Unidos Argentina lo mismo o sea estas podrían ser los papás de las truchas que tenemos por allá tres truchas no he podido sacar una muy grande todas con la misma mosca la de arriba la he ido cambiando harto por la esperanza de poder encontrar otra mosca adecuada para este río uy pero por el momento no no ha sido posible no he encontrado otra mosca pitada esa puede ser una razón o la otra razón es que las truchas están con la guata en el fondo y se desplazan poco alimentarse quiero mencionar que las moscas están a una distancia de 50 centímetros una de la otra como se solicita en la normativa de competición a lo mejor si las lleváramos juntas podría tener otra historia en fin vamos a cerrar acá agradecer a todos los suscriptores españoles que me escribieron en los canales de Instagram y Facebook bueno a todos los suscriptores del canal disculpen amigos se me había acabado la batería tuve que subirme esas rocas para poner una batería nueva no olviden de suscribirse al canal invitar a sus amigos a que se suscriban y vean estos videos y nos veremos en una próxima oportunidad chau chau